entrevista ustedes que ustedes opinan con relación a las mujeres dominicanas que usted nosotros lo vamos a estados unidos para europa y al final terminamos con una dominicana otra vez no porque tú sabes que la mujer dominicana tiene su guasacaca tu sabes latina pero la dominicana en todos lados tienen 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 su gracia y tiene su truco bueno aquí tú sabes en deberes barbell show con el tour y al mando por los muchachos tal y junior y edward ya tú sabes activo 24 7 al final de lo que tienen las mujeres dominicanas tienen coco moldado que es lo que le atrae a ustedes que terminan siempre con el coco no que tienen su truco y se entregan se entregan y dan todo por el todo al final el quiso presa que nada no sé no voy a decir para 10 que usted opina con relación a las mujeres dominicanas saben tratar a los hombres lo saben consentir de verdad y no no te llevas de que que son haitianas que aprietan hay dominicanas que te agarran eso y no te lo sueltan hoy yo creo que fue que ya aprendieron un truquito que ya aprietan como el currículo vital y al final aprietan alante también y te dan el que tú quieres el que tú quieres y deseas te lo dan también te lo dice tal y barbell show y que utilices son bacanas son bacanas les saben buscar lo suyo sí pero algo más tiene que atraer con la chulería que son chulas la moran al hombre él está como tímido en cámara pero es un tigre esa gente así hay que tenerle miedo y más que blanquitos y bailes las mujeres dominicanas tienen la aguantando la vaina que ninguna mujer la aguanta a nosotros no te mala y está la mujer tan hay para otro así es que tú dices pero esta barbería está clásica pero es una otra una grasa yo nunca hubiera entrado aquí pero estos muchachos se concentran en lo que hacen mierda es una merma cartier miren mi gente para cuando ustedes quieran recortarse ya ustedes saben cómo es que se llama la barbería de ver el barbell shop ya tú sabes activo los muchachos saben que tienen melado criollo los muchachos saben de eso tienen que darle seguimiento mi gente gracias a puerto rico que también ya ustedes saben